¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo de parte de Palizalán TV. Estamos aquí una vez más en Palizas Locales con José y Gerson listos para pegarnos otra revancha de Mario Kart, ya que las dos anteriores, puta que la máquina sí que le ayudó hasta en los ítems, hijo puta. Demasiada leche. Tanto es así que ahora quiere objetos potentes, Gerson. Hoy vamos a jugar un reto con objetos potentes solamente él y yo, sin máquinas, sin nadie. Solamente leche de José y estrategia la mía. No duerme, Gerson. Dice que me ganó suerte de la máquina, de los ítems, no sabe qué inventar si ya... ¿Viste? ¡Mira esa huevada! Bien bajado. ¿Querías potentes? Toma tu potente. Yo hubiera cogido esa mía y me salió una moneda. Bueno, no estamos tan lejos. Te vinieron tres rojas, a mí tres verdes, loco. ¡Mucha madre, a mí se te desbalancearon, bellísimo ahí! ¡Ah, eso no pasa! ¡Ah, si volviendo con plata, volviendo con bala, volviendo con bala, volviendo con chachacones! Vas a ver que al final va a decir, ¡Ah, te vino una estrella! ¡Por esa huevada me ganaste! Una boazita, vas a ver. Es que así va siendo, pero siempre es así. Está un puto boom. ¿Y qué más quieres que me den, loco? Si voy atrás. Me pones a minar, estoy infeliz la cancha. ¡Ah, qué huevadas! Si llegaba, no sé qué pasó ahí. Vamos, vamos a caer las tres rojas, anda. ¡Sigando! ¡Uy, esa de muerte! ¡Cucha de tu madre, se me llevó! ¡Qué asco! Se dio contra la pared de esa mierda, no sé por qué. ¡No, hijo de puta! ¡Bien comido, Silenio, hijo de puta! ¡Bien comido! Ya perdí esta. La primera, Dios mío. La primera es que tú eres impotente, no eres nada, loco. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay, loco! La pista también no era de mi beneficio. Espero que la próxima, si me venga una que me dé ventaja. Oye, siempre estás dejándome palos, loco. ¿Qué reclamas? Que nunca me vinieron ítems para bajarte, loco. A mí tampoco. Solamente, no me vinieron para bajarte. ¡A mí me vinieron tres rojas! ¡Eso! ¡Eso fue la única! ¡Eso son ítems para bajarte, sí! ¡Eso tenías húmbra, estando cerquita de mí! No, 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 no. No tenía húmbra, estando cerquita de tu hijo. ¿Y si tenías húmbra roja? No me vinieron tres rojas. ¡Tres rojas! Tenías una y no lo usaste bien, que se tiraron pared, no es mi culpa. ¡Ah! Que otra tan chapática de bolsa, a ver. ¡Oh, qué vergación! ¿Por qué no me dan guineo después de haber terminado el campo? Yo sé que te Mattia Art Yo sé que me metí harto, guineado en ese Colorcito allá. ¡Ah! No, no wills. No, no. No, no. ¡Io, no! Noỏ, gracias, saludadín. No, 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 no. No, no, no. Mira, esos son ítems para bajarte A mi ni verga me dieron eso 8 locos 3 rojas, estrellas Y le siguen dando putos ítems, el marica este Jodete maldito, hasta el final te dieron ítems, malditos ¿Verdad que te dieron 8 locos? Pues al final también Logramos empatar, pero no Fue fácil la carrera Malditos ítems, cochino Claro, cuando es Gerson está mal Oye, a mi no me dieron 8 locos, tantas estrellas Dos estrellas me dieron, dos estrellas 8 locos te dieron, dos veces te dieron 8 locos Una sola A mi ni una de esas mierdas me dieron Me dieron 3 tristes verdes y con eso te bajé Qué asco, hijo puta Te calculé mal en la salida Ya, y te quejas, hay monedas Monedas excelentes que te den al inicio, loco Tiene el humedrazo, puede hacer que a personas ver Alcanzó el humedrazo Mira esa homosexualidad, Dios mío Eso es homosexualidad Y ni una de esas pendejadas te pegaron La esquive, sí, te pegamos Qué asco, no alcanzé a coger ni uno Pero como que se estuviera esquivando en las cajas ¿Qué es eso, veno? ¿Qué me aguanto si me envío el alcarado? Toma el puto Noooo Chumadre no te alcance a pegar esa mierda Voy feliz Mira que la chucha me canta No me puede ser que tenga capacidad de hacer Ya coche de tuya Uy que zorro Uy que zorro loco Que zorro Justo cuando me lo voy a dejar de salir Una bocina Que zorro loco Era eso nada loco Ay maricon que zorro Con que mas querias que me defendiera esa mariconada No se pero que zorra Que zorra loco Lo único que me lo podia bajar Y como justo le sale una bocina Como que toma toma la bocina no llores Osea no en toda la curva Estaba justo derrapando Osea no en toda la curva Ahora que me den Toda esa mariconada de 8 loco Y toda esa bocina Tres tristes verdes otra vez Y conociendo a la maquina Que estan Dizque balanceada La man va a esperar que Que ganes esta carrera Para ahi darme buenos hits No se No se No se Uy carita se no es tu solita Si se Jajaja No 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 se 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 No que asco Que asco Al fin Se hizo justicia divina Eso te digo caca loco es una puta moneda No se ¿Dónde? Como es la Que asun Tres Tres Como es la mas A mi jamas me ha venido una 1,2,3, rodarlo Que huevada Es que debería ser así Ya ganaste estar aquí, no te pude alcanzar No te pude Y te escochines Bueno, bueno Chucha, mi cojo Te dije que en esta de Irme nos iba a hacer empatar la máquina Sabía que iba a hacer esa bola Muerte súbita y te ganas tú Porque vas a ver que no me sale nada a mí, te salen todos estos escochines aquí Ni, verga, te salen siempre tres rojas Y con eso es lo único que me alcanzas A la verga Mira esa verga cancha Tiene que salir una que tenga hartos agujeros para que te caigas y dejes de pender eso Tiene una hojita en cochinos Jajaja Jajaja Se me roba las monedas este puto No puto su no No puto su no Era Ionu que esos tristes verdes tenía que hacerla Ionu No, conchetumadre Bien pegado Conchetumadre, como tú vas a caer Eso es la que vale, si ves en canchas de huecos, vales Yo tu marxo te pegado, aquí no me he que hecho Te tome de tu marxo te pegar, en tu pecho Y el pecho No me he que hecho Yo tu marxo te pegado a tu pecho Posiblemente Tenías la trayectoria perfecta Lo que buscamos bien con la pupe Que buena Jose Son maricolas no me alcanza ¿Quién dice? ¿Qué verga? ¿Qué pasó? ¿Qué chucha pasó? ¿Por qué él se fue para el piso? Ay Dios mío Ya está, muerte súbita Se te acabó los ítems más cochinos No tuvieron 3 rojas No me alcanzaste Ah, me he soplado, gracias Una victoria más para Jose Espero que hayan disfrutado este episodio aquí En Pali Salam TV No olviden que pueden dejarnos sus comentarios ¿Qué tal les pareció la jugada del Team Jose Y del Team Gerson? Estuvo reñida, loco, hay que aceptarlo, estuvo chévere ¿Sos ítems cochinos nomás estás en la tarrera? Ah, está suerte Que no te iba a bajar con esa flor No te bajo Suscríbanse si no lo están Para que sean parte de la comunidad del canal Nos vemos en un próximo episodio aquí en Mario Kart 8 en Palizas Locales Hasta otra brother, saludos Adiós